¡Hola! Bienvenidos, ya estamos dando inicio a una nueva recetita. Para Buena Mesa, ¿cómo está? Bien, gracias, ¿y tú? Bien, bien. ¡Qué bueno! Ya vemos hartas cositas. ¿Hoy una preparación al horno? Al hornito, a la cocina magallánica. A la cocina magallánica. Vamos a adelantar un poquito, una harina integral, castaña de cajú, frutos rojos. Luego le contamos qué recetita prepararemos hoy. Vamos y regresamos. Ya estamos de regreso de la pausa comercial. Junto a Veggie House, por supuesto, repostería vegana, emprendimiento independiente de comida vegana saludable e integral. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook como Veggie House e Instagram como veganya-bajo. Y podrás enterarte de todos nuestros productos que tenemos para ti. Llámanos al más 569-8519-9489. Ahora sí le contamos que hoy preparamos con Roberto queque integral sin azúcar, sabor chocolate con berries y crema de Nutella vegana. Ya hay hartas cositas que ya sabemos hacer, ¿cierto? Sí, la Nutella vegana ya la explicamos en un video y así que para que la vean de nuevo porque acá solamente vamos a mostrar el proceso al triturarlo, ¿ya? Más específico va a estar en el otro video. Y como decía mi amiga, vamos a hacer un bizcocho, o sea un queque de cacao con trozos de cacao vegano, azúcar de coco para reemplazar el azúcar refinado a un azúcar negra. Y vamos a trabajar también con café y unos frutos rojos. Lo que voy a hacer es separar los líquidos y los secos, ¿ya? En dos bols. Primero en lo seco mezclar la harina con una pizca de sal, unas tres cucharaditas de polvornear, ¿ya? Y el cacao. Esto va en lo seco. Revolvemos bien que se junte todo, que no queden trozos de cacao ni de café. ¿Ya? Y que vaya, se vaya agarrando el colorcito del cacao en la mezcla. También esto lo pueden hacer con una licuadora o batidora, ¿ya? Pero manual es, manual y con esta sirve, sirve harto. Funciona bien. Bien mezcladito todo. Ya. Ya está, lo seco por un lado. Ahora vamos a hacer los líquidos. Recuerden antes, unos 15 minutos antes, prender el horno, que esté precalentado para que cocine bien el quiequito. Y que no se le apague con el viento. Claro, que no se apague el horno. Vamos a mezclar los líquidos que vendría siendo el azúcar de coco. Azúcar de coco. El aceite de oliva. Esto lo incorporamos primero. Mezclamos bien. Vamos a agregar vinagre de manzana. Y un chorrito, nada más que eso. Esto va a ayudar a que el quieque quede más esponjoso, aumente su tamaño y también compacte bien. Y es una receta vegana, no necesitamos huevos ni lácteos. Y van a ver que va a quedar súper esponjoso y bien rico y saludable. Entonces acá están los líquidos por un lado, le tenemos que agregar el agua. Vendría siendo como una taza y media por ahí. Entonces una taza y media de agua. ¿Agua fría no más? Agüita fría. Pues ahora incorporamos los secos acá. Vamos haciendo los boquitos ya. Batiendo cuidadosamente que no se formen grumos, ¿cierto? Exacto. Oiga, yo aprovecho de saludar a Hippie Food. Porque comer rico tiene que ser saludable. Y qué mejor que Hippie Food tenga las mejores frutas y verduras seleccionadas y las lleve a la puerta de tu casa. Búscanos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Y podrás ver las diferentes opciones de cajas saludables que tenemos para ti. Hippie Food a comer sano sea dicho. Y entonces vamos juntando todo. Acá pueden dejar de usar esta y pasar a la paletita que es mejor para mezclar. Entonces la idea de usar la herida integral es que le va a agregar, le va a hacer otra textura al queque. Va a tener como un poquito más de fibra y se va a poder sentir los granos. Los granos del trigo. Va a tener otra textura. Igual que el, gracias al azúcar de coco también. Y otro color le va a dar. Voy a terminar con, de ponerle, de agregarle toda el agua. En vez de agua pueden usar también leche, ¿ya? Alguna leche vegetal. Es bueno incorporarla. Pero si no tienen, agüita no. De las leches que ya hemos practicado acá, ¿cierto? Sí. Y ya han seguido bastante y me han hecho incluso comentarios personales de que estaban muy buenas las recetas de las leches vegetales. Y las galletitas. Oiga, yo aprovecho de recordarles que nos sigue por la señal 26 de TV Red. Y si tiene HD, mejor, porque así nos va a ver en todo nuestro esplendor. Prácticamente va a sentir el aroma de este queque que está preparando Roberto. Y si no nos logra o no nos alcanzó a ver por cualquier motivo de horario de trabajo o actividad, nos puede seguir en nuestras redes sociales. Facebook Buena Mesa con los Buenos Muchachos. Twitter arroba Buena Mesa TV. O búscanos en nuestro canal de YouTube como Productora Buenos Muchachos. Y busca la sección Buena Mesa. Y podrás encontrar todos nuestros capítulos. Ya, tenemos el... ¿Cómo se llama? La masita del queque lista. La preparación base. La preparación. Estamos listos. Voy a ponerle un poquito de aceite de coco al molde para llevarlo al horno. Así nomás entonces le pone el aceite de coco sin miedo y se esparce. Luego se va a enfriar, ¿cierto? Luego se enfría y va a hacer que no se pegue el... Va a tener una capita antiadherente. Sí. Sí. Ya. Súper la medida. Ya incorporamos todo, agregamos todo. Y ahora... Es la combinación que más me gusta esta, pero ustedes pueden usar otra si quieren. Depende de la creatividad de cada uno. Este le vamos a agregar entonces trozos de café vegano, o sea, de cacao vegano. La barra, frutos secos, que sería la avellana europea, las nueces y la castaña cajú, aranda y frutilla. ¿Todo eso antes de irse al horno? Todo esto antes de irse al horno. Entonces va a crear una textura distinta. Les decíamos que no tienen que ser congelados los frutos, porque al momento de cocinarlos va a dar mucho gusto. Mucha agua y va a dejar cru el queque por dentro. Así que que sean frescos o descongelados. Esto lo revolvemos con una cucharita, agregamos todo así. Para que quede por dentro del quiquito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué terminamos? Con un poco de agave por encima. Para que caramelice. Y estamos. Así lo llevan al horno, unos 160-180 grados, unos 45 minutos y estamos. Ahora lo voy a meter al horno y de ahí les muestro qué tal. Entonces nos vamos a una pausa y luego volvemos cómo quedó nuestro queque integral sin azúcar sabor chocolate con berries y crema de Nutella vegana. Vamos y volvemos. Ya regresamos de la pausita junto a Distribuidora Oviedo, una empresa 100% magallánica, con las marcas más reconocidas, productos de alta calidad y de gran variedad. Exígelas en tu almacén más cercano o supermercado preferido, distribuidora Oviedo. ¿Ya está listo su... ¿Ya está listo el queque? ¿Qué quita integral sin azúcar? Ya pasó el rato en el horno, unos 45 minutos. Así que ahora lo vamos a sacar. Voy a preparar la Nutella vegana, que ya sabemos cómo se hace, que es una parte de cacao y agave. Y un poco de aceite de coco con la avellana europea, se tritura. Y esto va a acompañar al queque. Al queque. Sin quemarse, recuerde que está caliente en la cocina. Entonces voy a hacer la Nutella. Ponemos un poquito de aceite de coco. El cacao. Y agave. Yo aprovecho de saludar entonces a Como en Casa, los más sabrosos menús que podrás encontrar de lunes a sábado de 11.30 a 14.30 horas. Y recuerda que también tienen pichangas y sándwich de mechada de 18.30 a 23 horas. Revisa los menús que tenemos para ti en nuestro Facebook Alfonso Tapia. O visítanos en calle Los Libertadores 0369. También nos puedes llamar al 612-231643. ¿Cómo en Casa? Y ya tenemos listas las Nutella veganas. Voy a bajar con un poquito de avellanas trituradas para que quede otra consistencia, no tan líquida. Así que este va a ser el acompañante del queque. Y ya está entonces nuestro plato de queque integral sin azúcar, sabor chocolate con berries y crema de Nutella vegana. Ya recién salido del horno, ya lo enfriamos un poquito. Y está ahí con la Nutella acompañado. Esta es la Nutella. Ya la pueden decorar con lo que quieran. Yo le puse un poco de unas láminas de almendra, jarabe de agave para acompañar el bizcochito. Y acá pueden ver frutillas, arándanos, avellanas, castaña de cajú también tiene. Y todo lo que es harina integral, ya. Azúcar de coco. Así que vamos a probar y vamos a ver qué tal. Qué rico. Ya le agradecemos por esta rica receta a Roberto. Y los dejamos cordialmente invitados para el próximo capítulo, por supuesto, con otra rica receta y saludable. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.